Te busca de veras y tu presencia me llene sin más. Que mi enfoque esté en amarte, limpia mi ser, haz que vea tu faz. Mi anhelo eres tú, Señor, pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios. Oye mi voz, tu poder en mí pon, no para ser, sino amarte con fiel corazón. Padre llena mi alma y hazme un ciervo, que mi amor me motive a seguir. Haz que te siga sumiso y duro, mi gozo sed y mi gloria vivir. Mi anhelo eres tú, Señor, pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios. Oye mi voz, tu poder en mí pon, no para ser, sino amarte con fiel corazón. Amén. No para ser, sino amarte con fiel corazón. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Este, ¿cuántos tienen ganas, deseos de quedarse aquí hasta las 3 de la tarde? Te de yo nomás. El resto se va a ir. Este, vamos a ir aquí a Génesis 35, y si fueran tan amables de ir conmigo al capítulo 28, capítulo 28, un poquito más atrás, y no pierdan el 35 que vamos a revisar ahí. Estaba yo pensando ahorita que, en realidad a mí se me hace bien rápido todo lo que hacemos aquí, y tratamos de aprovechar el tiempo, ¿verdad?, porque uno va a otras iglesias y alguien se pasa hablando 20 minutos, ¿verdad?, y no llegamos al tema. El tema es la palabra de Dios, ¿verdad?, la enseñanza. Y eso es lo que nosotros preparamos para este tiempo, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí en Génesis 35, donde acabamos de leer, Dios le dice a Jacob, Jacob hizo toda su familia, tiene muchos hijos, tiene 12 hijos, ¿no?, y cuatro mujeres, ahora, una vez más. Que estén en la Biblia no quiere decir que Dios estaba de acuerdo en eso, ¿verdad?, Dios nunca estaba de acuerdo con poligamia, nunca. Digo, Dios hizo a Adán y a Eva, no dos Evas, no tres, una. Aquí este hombre tenía cuatro esposas, pero bueno, tenía su familia, ¿verdad?, acaba de regresar del viaje que había tomado. Había huido de esta tierra hace 20 años, si van conmigo al capítulo 28, había huido a Arán por 20 años atrás, y ahora ha adquirido su familia y ha regresado con bien. La razón que está huyendo es porque su hijo, su hermano, Esaú, lo quería matar porque lo había engañado. Entonces dice, está huyendo y se acuesta en un lugar cuando va rumbo a donde va, y es donde Dios le dijo, ahora regresa ahí donde me hiciste un voto. El versículo 20, dice 28-20, cuando está huyendo Jacob solo, está huyendo, y despertó de su sueño, y dice el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje, me guardare de este viaje, en que voy, y me dire pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, o sea la iglesia, y de todo lo que me dieres, el diezmo partaré para ti. Entonces está Jacob huyendo, está solo, y luego dice, haz un voto a Dios, si Dios me guarda, si Dios me cuida, voy hasta allá, me da vestido, me da lo que necesito, y si regreso a la casa de mi padre, ¿por qué? Porque su hermano otra vez lo quería matar, y regresa, ahora han pasado veinte años, y dice, ahí en el versículo 22, dice, y esta piedra que he puesto, por señal, será casa de Dios, o sea, ahí va a ser donde voy a adorar a Dios. Si van conmigo el 35, Jacob y su familia, habían ya regresado, a la tierra de Canaán, la tierra donde Dios quería que estuviera, ahora en primer lugar no debía haberse ido, esa era la tierra que Dios quería que estuviera, en Canaán. Hermano, por favor, sígueme, quiero contar la historia para llegar a mi punto que quiero compartir con ustedes. Entonces, regresa a esta tierra donde Dios quería que estuviera, y luego Dios le dice, hey, levántate y ve a donde me hiciste ese voto, a donde tú dijiste que yo iba a ser tu Dios, a donde tú dijiste que ahí iba a ser la iglesia, la casa de Dios, a donde tú prometiste que ahí ibas a diezmar. Le está recordando, le está diciendo, ya regresó, y le está diciendo, y regresa ahora, después de veinte años a la voluntad de Dios. Veinte años fue de la voluntad de Dios. El lugar donde Dios quería que estuviera, la voluntad de Dios para su vida era ahí, donde acababa de regresar. Ahora, entonces, Dios, hermanos, hermanos, todos aquí, Dios tiene una voluntad para cada uno de sus hijos. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Un plan, Dios tiene un plan. Es algo que Él ya diseñó, Él ya planeó, ya tiene una voluntad, ya está puesta, ya diseñó, Él tiene ese plan que ha puesto, y quiere, y desea que Dios, Dios desea que siempre estemos en esa voluntad, que siempre estemos en ese lugar, en ese plan, porque ahí tiene algo que Dios ha preparado para nosotros. Dios lo preparó. Por ejemplo, el lugar en el que estamos aquí, en este país, en este lugar donde Dios nos ha permitido llegar. Yo recuerdo, tenía yo once años, cuando Dios me dejó llegar a este país. Y había un plan, había una voluntad que Dios este tenía. El lugar donde Dios nos ha traído y nos ha permitido, porque a muchos no les permitió. Muchos, muchos con todo su corazón, sacrificio, desafortunadamente muchos murieron en el camino, pero Dios permitió llegar aquí. Un plan, una voluntad de Dios. Algunos de nosotros nos dejó, nos permitió llegar a este país, que de otra manera no hubiéramos conocido el Evangelio. Y llegamos y conocimos el Evangelio. Ahora, ¿cómo es que es la voluntad de Dios? Bueno, quiero darle este punto de vista. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Ahora, número uno, la voluntad de Dios ya le había dicho a Jacob, además a su padre y a su abuelo, que esta era la voluntad de Dios para él. Pero aquí cuando regresa a Jacob, ¿qué dice? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betén. Ah, Dios, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Ah, Dios habló. Dios dijo algo. Dios se manifestó. Dios, le habló a usted. Dios mandó a alguien para hacernos conocer de él, para manifestarnos a él, para manifestarnos su palabra. Entonces, ¿cómo sé? Porque Dios lo va a hacer así. Cuando yo llegué a este país, tres meses después, llegó alguien con el Evangelio a mi casa. Y nos llegó a Dios, ¿verdad? Dios habló. Dios se manifestó. Algunas de aquí llegaron y días, alguien llegó a su casa, ¿verdad? Con el Evangelio, ¿verdad? Hay algunos aquí, una semana, ¿cuánto, hermano Ramón? ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Dos? Prácticamente tres semanas. Tres semanas, ¿verdad? Y no es el único, hay más. En mi caso fueron tres meses. Dije, ¿cómo sé que la voluntad de Dios? Ah, Dios habló, ¿verdad? Dios se reveló. Hay algunos aquí, dije, unos días, algunos meses, algunos, Dios permitió. Hay una voluntad y ahora llegó con el Evangelio, ¿verdad? Este, cuando es su voluntad, Dios va a hablar, Dios se va a manifestar de alguna manera, le hará, se hará presente Dios, Dios se va a manifestar de alguna manera. No es casualidades, no son casualidades, Dios no, nosotros no creemos en casualidades, no creemos en suerte, ¿verdad? Ah, qué buena suerte tiene, ¿no? Es Dios. Amén. Amén. Se va a manifestar de alguna manera y, porque no es una casualidad, está Dios tratando de hacerse real en su vida. Es Dios tratando de que usted conozca a ese Dios, Dios tratando de hablarle y hacerse persona, hacerse alguien, ¿verdad? Eso hizo con Jacob, llega Jacob y Dios le habla a la voluntad de Dios y Dios se hace real en su vida. Entonces le dice, viene Dios y le dice qué hacer. Le dice, versículo 1, dice, levántate y sube a Betel, le dice qué hacer, sube a Betel y quédate ahí. Una vez más, Dios específico, ya llegó, le habla y ahora le dice algo específico, ¿verdad? Ahora, sube a Betel y quédate ahí. Quiero hablarles unos minutos, no voy a tomar mucho tiempo, unos 30 minutos, si acaso. ¿Qué hacer para subir a Betel? ¿Y qué hacer en Betel? ¿Qué hacer para subir a Betel? Por supuesto, estamos hablando figurativamente, ¿verdad? Jacob y su familia se encuentran donde Dios le quería y Dios vino ya y le habló. Y ahora le habla en algo más específico, le dice, sube y quédate. Hay algunos que llegaron al lugar donde Dios los trajo, donde Dios inmediatamente les habló. Tres semanas, tres días, una semana, tres meses. Y llegaron, Dios vino, mandó a alguien y les habló y luego los trajo a la iglesia, los trajo para que vean, ¿verdad? Y luego Dios les habla ahora algo más específico, ¿verdad? Y como Dios les habla más específico, no les gustó, no les gusta y se van. Y no quieren. Ah, fue la voluntad de Dios que llegaran. Dios les habla y ahora les habla más específico. Y dicen, ah, me están ofreciendo un trabajo allá en Houston, me están ofreciendo un trabajo allá en Ohio, me están ofreciendo allá a mi familia, allá, y va a ser una iglesia allá. Ah, no, pero allá buscamos una. No, Dios te trajo aquí, no, Dios te habló, no, Dios te está tratando de ser real en tu vida. Ahora, les habla más específico acerca de algo y no les gusta y corren. Ahora, no es, espero que nadie haya así, espero que nadie le pase así, así, aquí. Lo que estoy tratando de enseñar es que Dios tiene una voluntad y si permanecemos en esa voluntad, las cosas van a estar bien, las cosas van a estar bien, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Ahora, entonces, llegaron algunos así y Dios se manifestó y les habló y ahora Dios le habla a Jacob específicamente que haga algo, sube y quédate. Ahora, dije, algunos oyeron algo más específico y ahora no, ahora no quieren quedarse, ahora ni siquiera quieren subir. Ahora, les habla más específico acerca de su vida, de la vida en que llevan, la práctica en que están haciendo, están practicando, las costumbres que nos agran a Dios, les habla Dios, o el pecado en que se encuentran y como les incomoda y no les gusta, entonces no, ¿verdad? Entonces, si notan conmigo aquí, el versículo 2, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, que con él estaban, noten, Jacob, ¿qué hace Jacob? Dice, hey, es la voluntad de Dios, Dios me habló, le hice un voto, entre comillas. Entonces, ¿se acuerda cuando estaba viajando y le pedí a Dios, Señor, Señor, por favor, Señor, tape los ojos a la amiga, Señor, Señor, te prometo, te prometo, Señor, hermano, mi mamá dijo, mi mamá vino dos, tres veces antes de que yo viniera, y una vez vino a Ilegal, y dijo, no, nosotros le pedíamos a Dios, Dios, por favor, tape los ojos a la amiga. Y le dijo, y te prometo, te prometo, y eso hizo Jacob también. Y llegaron, muchos llegaron aquí, y esa promesa, Dios habla algo más específico. La voluntad fue que llegó, y ahora le habló, y le enseñó, y dice, quiere ser real en su vida. Y ahora como le habla algo más específico que no le gusta, ya no, ¿verdad? Dice el versículo 2. Entonces dijo, Jacob a su familia, y a todos los que con él estaban, ¿qué tal a los dioses ajenas que hay entre vosotros? Eh, vamos a ir a Betel, eh, vamos a ir ahí, vamos a cumplir, vamos a ir, a subir a Betel, donde hice un voto, donde Dios va a ser Dios, donde ahí va a ser la casa de Dios, donde ahí voy a diezmar, porque ahí le prometí a Dios, donde hice un voto, y voy a cumplir, voy a ir ahí, donde, donde me encontré con Dios en Betel. Ahora, y Dios le dijo a Jacob, algo tan específico, y ahora él puede decir, no, no, aquí me quedo, o decir, quítenlo de los dioses ajenas, vamos a ir a Betel. Y, y, pero no, él obedeció, él obedeció. Muchos, una vez más, ya han llegado a la voluntad de Dios, pero no les ha gustado, ¿verdad? Y se han ido. Dije, porque les habló algo más específico de su vida, algo de su práctica, algo de su, no sé, la adicción que tengan, una mala costumbre, o algo, ¿verdad?, que no les gustó, que Dios quiere que suban más arriba. Y se fueron, no se quedaron. Dios le dijo, sube y quédate. Y él sí hizo, y fue y se quedó. Pero algunos no, ¿verdad?, porque no les gustó. Y ahora van, se van donde ellos quieren ir, no donde Dios quiere, no donde era la voluntad de Dios, no es donde es la voluntad de Dios, no ahora es la voluntad suya, ¿verdad?, la voluntad de la persona. Ya no, ya no voy a seguir la voluntad, no. Dije, Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hacemos eso, dejamos su voluntad y hacemos nuestra propia voluntad. Este, ¿cómo? Dije, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Dios se va a hablar. Dios, de alguna manera, se va a manifestar. Dios le recuerda a Jacob y le dice, le dice qué hacer, le da algo específico, ¿verdad?, le dice de Betel, de ese lugar. Ya leímos en Betel, ¿verdad?, ese lugar donde estaba huyendo y se encontró con Dios. Y Dios le bendijo ahí. Y él le hizo un voto y dijo, este, si fuera, y Dios me bendice, ¿verdad?, y me da vestido para vestir y regreso en paz. Y Dios le cumple todo eso, ¿verdad? Y ahora Dios le dice, ahora quiero que hagas algo más específico. Ahora regresa a ese lugar, ¿verdad?, donde hay comunión con Dios, donde es un lugar especial, donde es la casa de Dios, donde vas a adorar, donde vas a dar. Y ahora, y para subir a Betel, para ir a ese lugar, ah, tienes que quitar todo lo demás. Y el gentío, ¿verdad?, Dios les prohibió, Dios les da, Dios les bendice, y Dios le dice, ahora sube más arriba, sube a Betel. Y como no le gusta, corren, ¿verdad? Ah, no, eso no. Todo menos eso. Ahí dejan a Dios, al Dios de Betel, al Dios de ese lugar especial. Y hay algunos aquí que tal vez necesitan subir a Betel, a ese lugar. Ahora, ¿qué es, qué representaba Betel? Representaba la presencia de Dios, representaba la casa de Dios, la iglesia, si usted quiere. Representa donde se habla con Dios, se comunica con Dios ahí. Representa acercarse a Dios, representa acercarse a Dios. Hermanos, este, Estados Unidos no es nomás venir y trabajar y trabajar y buscar San Dólar, no es buscar a Dios que da el San Dólar. Es buscarlo ahí, y es ese lugar, es donde Dios, el Dios Santo, el Dios Puro, el Dios quiere que usted suba a ese nivel, a ese nivel de comunión, donde Dios es sincero, donde se habla con Dios, donde se le adora a Dios, donde se le da a Dios, donde Dios es real. Dije, hay algunos aquí que tal vez necesitan subir, en su vida cristiana, a Betel. En su vida cristiana está abajo, no, ah, así está abajo, ¿qué dice? Dios le dijo a Cole, levántate, ¿y qué? Sube. Sube. O sea que, su vida cristiana estaba abajo, ¿verdad? Si sube, es que está abajo, ¿verdad? Qué profundidad es, vamos a hacer aquí, ¿verdad? Entonces le dice Dios, hey, sube, quiere decir que está abajo, ¿verdad? ¿Cómo está su vida? Cristiana. ¿Hasta dónde está? Dios quiere que nuestra vida cristiana suba más arriba, a Betel, donde tiene comunión con Él, donde habla con Él, donde le sirve, donde le da, donde es real Dios en su vida. Ah, pero dice, sube, pero hay unas condiciones. Entonces, ¿cómo está su vida cristiana? ¿Está abajo? Dios quiere que todos subamos, subamos a otro nivel, a Betel. Que suba, que crezca, que madure, que su vida cristiana suba a ese nivel de más arriba. Que nuestra vida cristiana suba más arriba. Yo creo que nunca vamos a llegar a esa madurez donde yo diga, ah, ya llegué, ya no necesito. No. Si usted piensa que ha llegado así, no ha llegado. Está bien lejos. Yo creo que nunca vamos a llegar. Y todo el tiempo deberíamos de subir más y más en nuestra vida cristiana. Dios quiere que el cristiano suba, madura, llegue al siguiente nivel. El nivel de más arriba. El nivel donde se habla con Dios, donde se adora, donde se da, donde se sacrifica, donde se adora, donde se acerca a Dios. Amén. Es el nivel. Hay algunos aquí que ya deberían dejar la vida inmadura, la vida de bajo y subir a Betel. La vida de desobediencia, la vida de quejas, la vida de inmoralidad, la vida de inmoralidad. Ey, aquí en este país la inmoralidad abunda. Todo el mundo se puede meter en la inmoralidad. Y el cristiano debería dejar esa vida y subir a Betel, la vida de rebeldía, subir al lugar, ese lugar especial del que está hablando Dios. Cerca de Dios, donde Dios está, donde Dios habla con usted, donde usted habla con Dios, donde un lugar especial, donde conoce a ese Dios y no es alguien que dice el pastor que es real. Te nunca lo ha experimentado. Betel. Dios quiere que los cristianos, su pueblo, suba a ese lugar, un nivel más alto. Hay algunos aquí que deberían ya subir de donde están en su fe. Algunos aquí que recibieron a Cristo como un salvador aquí en el Evangelio, ¿verdad? Aquí en la calle, en su casa, en el trabajo. Y han pasado, no sé, semanas, meses, algunos, menos muchos meses, y no se han bautizado, ¿verdad? Ey, ¿por qué no sube a Betel? ¿Por qué no le hace caso a Dios en su vida cristiana? Ey, bautícese, ¿cuál es el problema? No, cree todo lo demás, pero eso no. Ey, Dios dice que después de recibir el Evangelio que se bautice. Suba, suba, ¿verdad? Dios quiere que suba a otro nivel. Hay otros aquí, tal vez, que tienen ya tiempo y siguen igual en su vida cristiana. No han subido. Sigue todavía ahí abajo, como Jacob. O si están ahí, pero ya regresaron a la voluntad de Dios, pero todavía están abajo. Y Dios dice, sube, madura, crece. Algunos no quieren subir, tienen tiempo de dar su vida cristiana, y aún siguen, siguen ahí, ahí. ¿Qué es? No le permite subir. ¿Qué es eso? Que no le deja subir. Siguen sin dejar eso que impide que llegue cerca de Dios, que hable con Dios. Ey, hermanos, Dios es real, no es simplemente un domingo en la iglesia. No somos una, no es una, Dios no es una religión que va y está ahí y ya. No, es un Dios todopoderoso que dice, ey, quiero que suba. Quiero que desvimos en la escuela americana, Dios nos llamó a la santificación, que nos acerquemos más a él. ¿Qué es eso que no le deja subir? Dios quiere que todo cristiano, en su vida cristiana, que suba, no se quede estancado. No se queden estancados. Algunos tienen años en la vida cristiana y están estancados ahí. ¿Sabe que es estancado? ¿Sabe cuando, ustedes que son de pueblo, nosotros somos de pueblo, verdad, este, yo me acuerdo que allá en Cuernavaca regaban los sembradillos con agua y hacían una zanja, y luego ponían unas piedras para estancar el agua y ya no corría, verdad, se estancaba ahí. Y siempre que algo está estancado, después de tiempo, ¿qué pasa? Huele, ¿verdad? Ya no sirve. Hay algunos cristianos que están estancados, tienen años en la iglesia, siguen en las mismas copas, están estancados. Dios dice, hey, sube a ti. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no le deja subir? Siga creciendo. Dios dice que sigamos creciendo. Si Dios le dice, le dijo a Jacob, sube y quédate, es porque tenía algo para él. Es porque Dios quería que estuviera cerca de él. Es porque ahí es donde se acercaba a Dios. Ahí es donde se hablaba con Dios. ¿Dónde está usted en su vida cristiana? ¿Dónde está? ¿Está cerca de Dios? ¿Ha subido usted a ese lugar, a ese nivel? Un lugar de madurez, que no simplemente escuche que alguien, que Dios es real, que alguien que Dios lo bendijo, que alguien sintió, alguien dijo que sintió la presencia de Dios. No, 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 que usted suba a ese lugar, a ese nivel, que diga, ya sé lo que está hablando. La presencia de Dios. Dice el versículo uno, sube y quédate y hazle un altar al Dios que te apareció cuando huías. El versículo, ¿están ahí? Que te apareció cuando huías de tu hermano. Jacob se encontraba en un problema muy serio. Está huyendo y ahora ha regresado. Y está ahí en, no está en Betel, está ahí en la voluntad de Dios. Pero, ya, ya está bien cómodo, ¿verdad? Herman, lean la Biblia, está bien cómodo. Dice que el capítulo antes que compran las tierras, hace unas cabañitas, está todo ahí bien cómodo, ¿verdad? Y está ahí por conveniencia. Dios ya lo libró. Dios ya lo trajo. Dios ya le dio unas tierritas. Dios ya le dio algo. Y por conveniencia nomás está ahí. Pero Dios dice, no, 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 ahí no, no. Sube más arriba. De A, B, T. Y estaba así nomás porque Dios ya lo había librado de su hermano. Dios ya lo había traído. Y no hace nada más. Pero Dios dice, no, yo quiero que subas más. Quiero que estés en serio con Dios. Dice, sube. Y le habla algo más especial. Porque Dios quiere tener comunión con él. Ahora, le dice Dios, ahora ponte en serio. Ahora, Jacob, madura. Sube a ese nivel. Acércate a Dios. En tu vida espiritual crece. Crece espiritualmente. No solo tengas una vida cristiana los domingos. No solo tengas una vida cristiana convenciera. Porque Dios te libró. Porque Dios te hizo algo. No. Ponte en serio. Una vez más. Una vez más. Hay algunos que nos libró de algo, ¿verdad? Y algunos que les dejó de ahí por conveniencia. No más están ahí, ¿verdad? Y no. Y Dios quiere que subamos. Subamos a otro nivel. Y Jacob, este, sí hizo caso a Dios. Sí se puso en serio con Dios. Sí obedeció a Dios. Sí subió. A donde Dios le estaba diciendo que subiera. Donde era Dios real. Donde era en serio. Ahora dije, ¿qué hacer para subir al té? Número uno. Dice, versículo dos. Dice, entonces Jacob dijo a su familia. A todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos. Número uno. Deje, deje, este, hay que quitar de nuestra vida. Eso que toma el lugar de Dios. Usted sabe que un ídolo, un Dios. No necesariamente es algo que usted tiene en su casa y lo adora. No. Es algo que le da el tiempo que le pertenece a Dios. Ustedes le da eso. Ese es un Dios. Ese es un ídolo. ¿Qué es un Dios? ¿Qué puede ser un Dios? Ah, su teléfono. El ídolo de todo Estados Unidos hoy en día es el teléfono. Facebook. Ahí le dan toda la atención, toda la adoración, todo el tiempo ahí. Es la droga más poderosa que ha salido en este país. Todo el mundo adicto a eso. Ese es un Dios. Dice, dijo, Jacob, si estuvo en serio. Jacob dijo, sabes que sí vamos a subir. Nos vamos a poner en serio. Dijo, hay que quitar los dioses ajenos. Pues pregunta, ¿de dónde agarraron los dioses ajenos? Si eran cristianos. ¿Por qué es que tenían dioses ajenos? ¿Por qué es que tenían otros dioses más que el Dios que va? El que le había hecho un voto. ¿Dónde estaban esos dioses? ¿De dónde salieron los que usted tiene? Que no le deja subir a Betel. Que no quiere dejarlos. Hey, Jacob dijo, sí, ¿sabes qué? Vamos a ponernos en serio. Hay que quitar todo lo que toma lugar. Dije, número uno, quite de su vida todo aquello que le impide que suba al otro nivel. Amén. Todo Dios. Todas las cosas. Es la razón que algunos no suben a otro nivel. Es la razón que algunos no maduran. No están en serio. No suben. No siguen en esa vida carnal. En esa vida montana. En esa vida mediocre. ¿Cómo creen? Yo sé que no voy a caer bien hoy, pero Dios es real. Dios nos dio. Nos sigue dando. ¿Y por qué vamos a ser ingratos? Dije, la razón que algunos no quieren subir. No están dispuestos a quitar, dejar esos dioses. Y lo siento si le insusté su dios iPhone o su dios Galaxy. Su teléfono. No quieren dejar. No quieren dejar su música. No quieren dejar su vestuario en decente. No dejan sus amistades. A todo menos a su. O es que crecimos desde chiquito. Y es mi compadre. Y el compadre es bien borracho y lo llevan a la borrachera. Y no lo puedo dejar porque es mi. No. No tenemos que dejarlos. Una vez que les hablemos de Cristo. Que les digamos de Dios lo que ha hecho en mi vida. Solo nos dejan. Así me hicieron a mí. No mis compadres, sino a mí. Pero que no quieren dejar. Eso. Ese vicio. Ese licor. Ese dios. Y Jacob dijo. No vamos a quitar los dios. Porque si vamos a subir. ¿Qué es? ¿Cuál es? Ese dios que tiene que no le deje subir a la otra. Número dos. Dice. Limpiaos. Dice. Quitad los dios ajenos que hay entre vosotros. Y limpiados. Y limpiados. Ahora, ¿qué querría decir eso? Quiere decir que no se hayan bañado en mucho tiempo. Y ahora tenían que limpiarse. No. O sea, yo no creo que. Si no hubiera dicho. Ey, hay que bañarnos. No. Limpiar. Es algo que está sucio. ¿Verdad? Está hablando de su vida. Dice. Vamos a limpiar. Entonces hay que, hermano. Limpiar nuestra vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque allá en Betel. Está Dios. Se habla con Dios. Se acerca a Dios. Y si voy todo sucio. ¿Ok? Usted no deja entrar a su niño. Que está todo lodoso. Va y dice. Hay que lavarlo primero. ¿Verdad? Hay que limpiar. Dice Dios. Ey. Dice Jacob. Vamos a limpiar. Entonces, número dos. Dije. Hay que limpiar nuestra vida cristiana. Limpiar nuestro lenguaje. Limpiar nuestra mente sucia. Limpiar su mente sucia. Limpiar su mente sucia. Que cualquier pensamiento. Eso también es pecado. Dios habla de los pecados de la mente. Limpiar su vida. Dejar la pornografía. Limpiar su vida. Hay que subir. Para subir a ese lugar. Es de limpiar su hogar. Limpiar de cosas que en su hogar no debe de estar. Que no habrá nada Dios. Que pueda subir al siguiente nivel. Si es que quieres subir a ese lugar. Donde está Dios. Donde está Dios limpio, puro, santo. ¿Verdad? Donde tiene comunión con Él. Ah. Pero esa es la razón, ¿verdad? Que muchos no quieren. Y no están dispuestos. No están dispuestos a subir. Número tres. Dije. Uno. Hay que quitar esas cosas que nos impiden. Esos dioses. Ese tiempo que usted le da a esa cosa. Para subir. Si es que quiere subir. Número dos. Hay que limpiar en su vida. Limpia. Ey. Ya limpia eso. ¿Verdad? Sea un cristiano de vida limpia. Número tres. Dice. Cambiar. Mudar vuestros besos. Vestidos. Mudar vuestros vestidos. Hay que cambiar su manera de vestir. El mundo tiene un vestuario. ¿No? Y es indecente el vestuario. Y ese vestuario se está metiendo en todo el cristianismo. Y muchos dicen. Es que yo no veo nada malo. Valió aquí. Por alguna razón. Si vio lo malo. Jacob. Dijo. Cámbese ese vestido. Usted sabe que la previa. Se habla de. Un atavío de remera. O sea. Quiere decir que hay un atavío decente. Y un atavío de remera. ¿Verdad? ¿Verdad? Perfecto. El dios de santidad. Y dijo. Quítense ese vestuario. Y hay que cambiarlo. Entonces dije. Si nos queremos poner en serio. Hay que cambiar eso. Si es que quiere. Jacob dijo. Si hay que cambiar. ¿Pero qué disto? Cambiarse un vestuario. El vestuario. Dije que el mundo uso. Es un vestuario indecente. Que no sabe si es hombre o mujer. Especialmente hoy en día. No se sabe ya. Si. Si. Si es hombre o mujer. Es un vestuario no decente. Vamos a subir a Betel. Donde Dios. El saldo Dios. Este. Se necesita subir. Con una manera. Bien vestida. Ahora. Si es que quiere subir. A otro nivel. Si es que quiere subir a Betel. Va a tener que cambiar. Su vestuario. Este. Las damas se deben de vestir. Para agradar a su Dios. Y a su esposo. No para agradar. Los ojos de todos los hombres. No para tener la atención. De los hombres. Escuché a una persona. Que. Se molestó. Que un hombre le chifló. Y le dijo algo. ¿Verdad? Oye. Pues para que te viste así. Los hombres son perversos. Son malos. Si. Y un pastor dijo. Si la mercancía no está en venta. Pues no le ponga el letrero que está en venta. El vestuario del mundo. Solo para agradar la carne. Los ojos. Es indecente. Es desvergonzado. No seña partes del cuerpo. Que no se deben enseñar. Así es. Ah yo sé que no va a caer bien. Y espero que no pierda a nadie. Además me dolería que alguien se vaya ofendido de aquí y no regrese. No. Dios quiere. ¿Quieres? Subirlo a ti. Vamos. Así es. A ver. Y lo ven normal. Los shorts están haciendo más shorts. Los shorts son más chicos. Entre más chicos y más chicos. Las faldas están más rabonas. Entre más rabonas. Entre más rabonas. Algunas mujeres se visten. Te ponen unas falditas como las falditas de su hija. La más chiquita. El mundo es así. Es indecente. No se puede subir. Pero ahorita en la silla. Jacob dijo. Títense esa ropa. Múdense esa ropa. Hoy en día. Que tal vez de aquí. Usted no sabe. Nunca había escuchado. Está bien. Nosotros todos llegamos así. Hoy en día. Saber Dios. Ahora se está manifestando. Y. Hoy en día. Están usando eso. ¿Verdad? Algunos cristianos. Están metiendo. La influencia del mundo. Se está metiendo. El vestuario. Algunos se están metiendo. Los cristianos. Y no ven nada malo. ¿Verdad? Y no quieren su diabetes. No lo van a dejar. Pero. Pero. Dios quiere. Es cambio. Si es que. Se quiere poner en serio. Con Dios. Mudad. Y se ve sus vestidos. El mundo. Cuando. Se sube la temperatura. Se quita más ropa. ¿Verdad? Se sube a 60. Y se. Quitan la camisa. Se sube a. 70. Oh. El short. El más chiquito. ¿Verdad? ¿Verdad? Tú sabes que la Biblia habla de que. Que. Las personas que no tenían ropa. Eran los que estaban poseídos. Un demonio. Es de. Cuando mis hijos y yo pasamos. O pasamos por alguien que anda cortando el pasto. En un shortcito. Sin camisa. Sin nada. Y le digo. Ah mira. Un galareno. El mundo así es. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque no tienen un Dios. ¿Verdad? Santo. No tienen. Pero. Pero. Lo que estoy diciendo. Es que se está metiendo en el cristiano. No ve nada malo. Con eso. Es indecente. Y. Dije. Cuando sube la temperatura. Se quitan más ropa. Este. Y. Dios. Dice el cristiano. Si vas a subir. A ti. Cambia. Este. Tu vestuario. Hay algunos que se visten como. Como que se les rompió el espejo. No como que no se vieron en el espejo. Y. Y es la razón que. Algunos no están dispuestos a subir a ese nivel. En su vida cristiana. Siguen maduros. Siguen carnal. Siguen mundanos. Sin estar en serio con Dios. Sin llegar a ese nivel. A Dios quiere. Y es simplemente ir a la iglesia. Cumplir. Y ya. ¿Verdad? Cuando Dios. Quiere que suba a ese nivel. Este cerca de él. Y tenga su comunión con él. Que sea real. Dios en su vida. Que ser cuando llegada. A Betel. Dice el versículo. Bueno. Dice el versículo 4. Así dieron a Jacob. Todos los dioses. Ajenos. Que había en poder de ellos. Y los arcillos. Estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina. Que estaba junto a Siquén. Y luego dice el versículo 7. Y edificó ahí un altar. Y llamó el lugar. El Betel. Porque ahí le había aparecido Dios. Cuando oía de su hermano. Dice. Dice la Biblia. Nos dice la Biblia. Que Jacob se puso en serio. Subió. Quitó todo eso. Lo que no agradaba a Dios. Para llegar a ese lugar. Y ahora dice. En el versículo 28. Versículo 22. Dios dice. Y esta piedra. Que puesto. Dice el versículo 21. Y volvieron en paz. A la casa de mi padre. Jehová será mi Dios. Y Jesús en serio con Dios. Y Dios ahora si era real. Y Dios ahora si era su Dios. Subió. Y quitó todas esas cosas. Y dijo. Ahora si Dios va a ser mi Dios. Ahora si no. No nomás voy a escucharlo. De que alguien. No. Dios. Ahora si. Va a ser real en mi vida. Voy a adorar. Voy a sacrificar. Voy a diezmar. Voy a cantar. Voy a adorar. A ese Dios. Y se puso así en serio. Y conoció ahora a Dios. Dice. Fue y hizo. El altar. Ahí. ¿Sabe para qué es el altar? Para comunicarse con Dios. Se hace un altar. Porque se conoce a Dios. Pregunta. ¿Usted conoce a Dios? ¿Lo conoce como Salvador? Amén. Está bueno. Tiene a Dios en su corazón. Es Dios su Dios. Cuando Jacob estaba oyendo. No era su Dios. No era su Dios. Dice el versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto. El cual dijo. Yo soy Jehová. El Dios de Abraham. Tu padre. Y el Dios de Isaac. Pero no era Dios de él. Una vez que. Se convierte en su Dios. Y no tengo el tiempo. Pero en las 32. Se convierte en su Dios. Lo hace su Dios. Y pregunta. ¿Es Dios su Dios? ¿Usted sabe que vive en su corazón? ¿Es real? ¿Es su Salvador? ¿Es su Dios? Entonces ahora Dios. Ahora Dios dice que suba. A otro nivel. Si usted está aquí en esta mañana. Y tal vez. Ese sea su caso. No conoce a Dios. No tiene a Dios en su corazón. Ni uno sabe. Que es Dios. Puede ser su Dios. Su Salvador. Hoy. Recibale. Hoy. Hágalo su Dios. Hoy venga y diga al Señor. Entre mi corazón. Dios es mi Dios. Amén. Y Dios dice. Que todo. Dios dice que el Señor Jesús. Es el camino al cielo. Es el que dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Él. Él no más. Entonces usted le recibe como un Salvador. Se convierte en su Salvador y su Dios. Amén. Si usted es su caso. Hágalo hoy su Dios. Recibalo en su corazón. Hermanos. Si usted ha aceptado a Cristo como un Salvador. Dios desea. Que se vamos a meter. A ese lugar especial. Vamos a orar. Gracias Señor. Por esta mañana. Gracias Señor. Por todas estas personas. Señor. Que están aquí. Señor. No es mi intención. Si alguien se ofende. Señor. Al contrario Señor. Como quisiera que vieran lo real que tú eres Señor. Señor. Las bendiciones que hay cuando obedecemos la palabra de Dios. Señor bendice cada uno aquí. Señor. Te suplico que nos ayudes a hacer decisiones. Decisiones que permanezcan. Señor. Te rogamos que en este mundo lleno de perversidad. En este verano que está por empezar. El diablo va a traer más y más pecados. Señor. Ayúdenos. A dejar esas cosas subir al nivel donde quieres que subamos Señor. Así como está. Nadie está mirando. Déjense esta pregunta. Tal vez usted está aquí. No sabe de ese lugar. Ha recibido a Cristo como un salvador. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que le ha impedido que suban a Betel? ¿Por qué no decide? Voy a subir a Betel. En un momentito vamos a tener una invitación. Si usted quiere pasar de frente. Rodíarse. Hay alguien aquí. Quedé hermano. Por favor. Por mí. Yo no sé si Dios es mi Dios. Pero quisiera que oro por mí. Oro por mí para saber cómo Dios puede ser mi Dios. Hay alguien así. Hay alguien así. Yo sé que le están hablando algunos. Que en un momentito lo vamos a poner de pie. Pero si usted está aquí. Dios no es su Dios. Por favor. Recibale. Recibale. No. No una religión. Sino algo. Con su rostro inclinado. Su ojos cerrado. Vamos a pararnos de pie. Por favor. Todos puestos de pie. Su rostro inclinado. Su ojos cerrado. Si usted quiere pasar del frente. Vamos a tomar un minuto. El piano va a tocar. ¿Qué nivel está usted en su vida cristiana? ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a subir a Betel? ¿Ese lugar especial que Dios quiere? ¿Ese lugar donde se comunica con Dios? ¿Ese lugar donde Dios es real? ¿Qué es usted, hermano? ¿Hermana? ¿Qué no está dispuesto a dejar? ¿Qué es lo que le impide que pueda subir? ¿Qué no decide que esté grano? ¿Va a subir ahora sí? ¿Qué Dios quiere que esté cerca de Él? ¿Dónde se comunica con Él? Él lee su Biblia todos los días. ¿Se comunica con Él? ¿Qué es lo que le impide que esté? ¿Se comunica con Él? ¿Qué es lo que le impide que está sh fairy de Dios? ¿Qué es lo que le impide que pueda subir? toman la decisión y se aseguran de su eternidad, Padre. Te pido que tú nos hables por favor en nuestro corazón y que lo aplicamos, lo que acabamos de escuchar y que no vamos de aquí vacíos, pero llenos en nuestros corazones, tomando decisiones sea lo necesario para vivir una mejor vida, para llegar a a Betel y hacer lo máximo en traerte toda la honra y gloria en lo que solo tú mereces, Padre. Te amamos en su santo nombre, lo pedimos. Amén. Amén.